Hola, mi nombre es Paula y estoy como responsable acá en el Centro Cultural Las del Sur, que este año está conmemorando su décimo aniversario. En el medio de esta pandemia nos dimos una estrategia para tratar de seguir presentes en el barrio, creando comunidad como hace 10 años. Y de la mano de los compañeros de Uturuncos pudimos dar inauguración a esta primera etapa de murales nuevos en nuestra fachada. Mi nombre es Milagros, soy coordinadora del Punto Cultural que funciona acá en el Centro Las del Sur. Junto a los compañeros de Uturuncos estuvimos realizando el mural por los 10 años del Alas. Tuvimos una devolución muy hermosa de los vecinos, recibimos comentarios muy amorosos. Me llamo Héctor, soy vecino de acá a una cuadra, nací y vivo en Sarandí. Y me preguntan qué me parece la obra que han hecho acá en el mural. Han recuperado una pared vieja y descascarada y han hecho realmente una obra de arte. Que sigan haciendo bien para la comunidad. Mi nombre es Flor, es la primera experiencia que tengo en la realización de mural. La idea era poder hacer un abrazo entre la vieja institución, el club social Unión Portenia y lo que es hoy en día el Alas del Sur. A través de las infancias, representado a través del arte, la música, los colores. Para mí el aporte que hicimos para el barrio es muy importante. Hola, soy Mel, formo parte del grupo muralista Uturuncos y además soy vecina del barrio. Así que me gustó mucho participar en este proyecto por los 10 años de Alas del Sur. Desde Uturuncos, con los compañeros, lo que queremos reivindicar es a través del arte público, la historia nacional y la identidad de los barrios. La historia nacional y la identidad de los barrios.